El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey poderosísimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 212, momento en que se publica esto es el día sábado 23 de abril del año 2022. Este es un episodio muy, muy distinto a lo que ya hemos hablado hasta ahora, porque normalmente cuando hablamos sobre cosas bíblicas, pues siempre nos referimos a la Torá y de pronto en algún texto del Antiguo Testamento, pero muy rara vez. En este vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. O sea, aquí vamos a desvelar si en verdad el Nuevo Testamento sirve o no, porque Jesús instauró su ministerio. Pero bueno, aclaro una cosa, de entrada digo que no pertenezco a ninguna religión, no practico judaísmo, no practico cristianismo, no practico islamismo, nada, nada de eso. No practico ninguna. Yo me dedico a estudiar los secretos independientemente de la fuente, siempre y cuando me parezca fidedigna. Y de entrada te puedo decir que el Nuevo Testamento tiene bastante secreto, bastantes cosas que aprender. O sea, no hay desperdicio a pesar de que el título pueda sonar clickbait. Pero sí voy a dejar una cosa clara. Alguien que es cristiano, que entiendo que hay personas que escuchan mi podcast y que vienen del cristianismo, lo cual es maravilloso. No tienen en ningún caso que cambiar de creencias después de escuchar este episodio, para nada. No le pido a nadie que haga eso. Pero voy a decir cosas que pueden herir alguna susceptibilidad. Así que les pido que durante cinco o diez minutos se quiten esa camisa de cristianos, vuélvanse una persona neutral y escuchen. Obviamente no lo hago con la intención de ofender ni tampoco de herir susceptibilidades. A su vez voy a coger un pedacito del Nuevo Testamento y voy a sacar el secreto que hay detrás porque es muy hermoso. Para que veas que dentro de ese Nuevo Testamento también se pueden aprender cosas maravillosas. Entonces, si después de esto decides dejar de escuchar el episodio, lo entenderé. Como te digo, mi intención en ningún caso es herir susceptibilidades de ningún tipo. Sé que este tema que voy a tocar es controversial. También sé que estoy en una época en que puedo tocar este tema de esta manera, tan abierta como lo voy a hacer. Pero puede que haya gente a la que le disguste. Entonces, pido por favor mucha madurez en lo que voy a decir. De entrada dije que no pertenezco a ningún mando religioso, así que mis palabras serán lo más neutrales posibles. Dicho todo esto, pues empecemos. Empecemos como lo primero y es que cuando hablamos del Nuevo Testamento, obviamente los primeros cuatro libros hablamos de la vida de Jesús. Jesús pues es la cabeza del cristianismo porque después se le llamó Jesucristo. Esa palabra Cristo viene como de el salvador o mesías, pero de una palabra griega. Por eso es Jesús, Cristo, Jesucristo. Y de ese Cristo, ese salvador mesiánico, es que surge todo el cristianismo. Entendamos también otra cosa, que cuando se escribió el Nuevo Testamento, ya para empezarlo a difundir como una religión, como una doctrina, una enseñanza, un dogma y demás, fue manufacturado. O sea, no fue propiamente el escrito original que se encontró y fue manufacturado prácticamente o alrededor de 300 años después de que ya los personajes que vivieron en esa época habían fallecido. Y se escribió de esa manera para que lo que era la Europa de ese entonces tuviese una religión, un camino espiritual que seguir. Porque realmente estaban desolados. O sea, el Imperio Romano empezó a entrar como en decadencia. Poco después de eso ya entró el Imperio Bizantino, que en realidad el Imperio Bizantino fue solamente el Imperio de Roma del Este, porque el del Oeste quedó solo, quedó como a su bola, a su propia voluntad, a lo que los pueblos dijeran y los reinos que se quisieran armar a partir de eso. Entonces Europa necesitaba una guía y mandaban hacer esto. Por eso es que han habido tantos cambios y ediciones en cuanto a lo que originalmente era la Biblia. Por ejemplo, mujer virtuosa, cuando se refieren a la persona que va a tener al Mesías, a la madre del Mesías, después con el paso del tiempo y con ediciones y obviamente con ciertas intenciones de cambiar el dogma para lograr un cierto nivel de dominio, pasa a ser mujer virtuosa a mujer virgen. Y virtuosa y virgen difieren en dos cosas. Una mujer virtuosa puede haber tenido sexo ya con un hombre o con otros hombres, pero pues eso no le quita lo virtuosa siempre y cuando ella sepa quién es y realice su trabajo y demás. No quiero entrar en ese tema tampoco, pero es para que veas. Por ejemplo, lo que creía Jesús originalmente probablemente era la reencarnación, pero en el cristianismo que vemos hoy en día no hay reencarnación y podemos encontrar una historia en la cual a la iglesia católica le era más rentable que la gente creyera que había un infierno y había una salvación para que ellos dejaran todas sus propiedades a nombre de la iglesia y compraran la entrada al cielo. Y de ahí surge pues ya Martín Lutero diciendo oiga, ¿cómo así que toca pagar para entrar al cielo? Se supone que Dios nos ama y todos tenemos que entrar y de ahí surge el cristianismo protestante, pero vienen de esa misma esencia y de esa misma base. Y si tú miras toda la historia de Jesús, prácticamente es como si hubiesen condensado el Génesis, partes del Éxodo, partes de Levítico, de Autorónomos, Números, o sea, la Torá, y la hubiesen hecho puesta como en la vida y obra de Jesús. Entonces tenemos al patriarca Jacob, tenía doce hijos que representaban cada uno los signos del Zodíaco y él era el treceavo, o sea, el que estaba por encima de la influencia astral. Jesús tenía doce discípulos, cada uno tenía esa representación y Jesús estaba por encima de sus discípulos, o sea, estaba por encima de la influencia astral. Moisés estuvo en el monte Sinai cuarenta días, cuarenta noches precipitando la Torá. Jesús fue al desierto cuarenta días, cuarenta noches, precipitando una revelación y uno empieza a ver todos esos cabos y empieza a atarlos. Ahora, eso no quiere decir que la historia de Jesús sea mentira o que Jesús no fue nadie. A ver, no cualquier persona parte de la historia del mundo en dos. Jesús fue un maestrazo, Jesús fue alguien grandioso, pero de aquí a decir que lo que está escrito en el Nuevo Testamento sea tal cual fidedigno difiere mucho. De hecho, si tú miras la historia de Pedro, que fue su discípulo, que fue el que se dice que el que expandió en el Imperio Romano toda la palabra, o sea, el que mayor difusión hizo, sin decir que los demás discípulos no, también los demás discípulos hicieron gran difusión. Pero Pedro fue especial porque él fue crucificado. Bueno, se dice que fue crucificado en donde hoy en día está la iglesia del Vaticano y sería muy extraño, o sea, si uno se pone a pensar, es un poco extraño que él viviendo en Jerusalén, entendiendo la distancia que hay entre Jerusalén y Roma, lo sentencian a la crucifixión y lo hacen llevar el mazo de la cruz desde Jerusalén hasta Roma y les pide el favor a los romanos que no lo crucifiquen como su maestro, sino que lo crucifiquen boca abajo. Por eso lo de la cruz invertida. No voy a emplearme en esto, solo voy a decir que la cruz de la crucifixión, cuando normalmente salen las iglesias, ese Cristo grande clavado a la cruz, sangrando y demás. Ese es el árbol de la vida que hablamos en Cábalo. Ese es el árbol de la vida. Porque normalmente en el letrerito que dice Inri, como descanse en paz, que es como una especie de palo lateral que sobresale del mazo, ahí está Keter-Hokmai-Vina, o sea, todo la sabiduría y el entendimiento, toda la parte intelectual del árbol de la vida. Después llega Jesús y Jesús no tiene las manos verticales, tiene las manos levantadas y entendamos que el lado derecho pues representa Geset, la mano izquierda representa Geburá, amor, Geset y deseo Geburá, para que después converjan en el centro. Ahí está Tiferet, que es el sol y que era el que representaba Jacob, el que estaba por encima de la influencia astral, Jesús también. Pero después queda una sola columna. Y pues ya en los sabios de la Cábalo nos dijeron que hay que tener mucho cuidado con espiritualidades que abogan por una sola columna porque no son estables. Por eso el árbol de la vida tiene tres columnas. Pero bueno, eso es otro tema. Y simplemente es para que no cambies tu creencia cristiana. O sea, hay cosas que se le pueden abonar y se le pueden agradecer mucho al cristianismo, como hay otras que hay que entrar a plantearse o a replantearse. Entonces, con esto yo, como te digo, no espero que tú cambies de creencia, simplemente que entiendas de dónde sale todo esto. Y esto del árbol de la vida y de la crucifixión y de que Pedro en Roma precisamente fuese crucificado boca abajo es porque como hay una correspondencia arriba, también hay una correspondencia igualita en el mundo del caos. O sea que así como hay un árbol de la vida, hay un árbol de la vida en el mundo del caos parecido, solo que está al revés. Y si fue crucificado en Roma, boca abajo, implica que todo lo que construyeron ahí fue para alimentar el mundo del caos. Porque entendamos que los romanos vienen de Esaú o de Esab. Y Esab era Edom, que Edom traduce rojo y rojo pues tiene que ver con los romanos, así como también era el padre del mundo del caos. O sea, todo lo que se construyó a partir de esto iba a ser para alimentar el mundo del caos. Pero no te me pongas mal, no te me pongas conspiranoico, porque igual dentro de ese Nuevo Testamento, dentro de todo lo que construyeron, también estaba el mismo secreto que uno puede encontrar en la Torah. Y si uno es capaz de desvelar ese secreto, da igual si estudias Nuevo Testamento, da igual si estudias Torah, porque vas a encontrar el mismo secreto. Y es el secreto lo que importa, no es la clipa, o sea, la cáscara que lo rodea, sino lo que hay dentro. Y si tú logras sacar el secreto, seas cristiano, seas judío, seas lo que seas, puedes empezar a cumplir la Torah como tiene que ser. Entonces, por eso te digo, no te me alarmas, no tienes por qué cambiar. Dicho esto último, por eso voy a hacer una enseñanza rápida del Nuevo Testamento con secreto para que se entienda. Y para ello, pues vamos a ir al Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 12. Son las bodas de Caná. Entonces, versículo 1. Dos días después había una boda en Kenán de Galil o en Caná de Galilea y la madre de Yahshua, o sea, de Jesús, estaba allí. Yahshua también estaba invitado a la boda junto con sus talmidim, o sea, con sus discípulos. El vino se terminó y la madre de Yahshua le dijo, ellos ya no tienen vino. Yahshua respondió, madre, ¿por qué eso me tiene que importar a mí o a ti? Aún mi hora no ha llegado. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga, o sea, lo que Jesús dijo. Ahora bien, allí seis vasijas de piedra utilizadas para guardar agua para la ceremonia judía de lavado de manos, cada una con capacidad de veinte o treinta galones. Yahshua, Jesús, les dijo que llenen las vasijas con agua y ellos ya las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias del banquete y ellos lo llevaron. El maestro de ceremonias pudo el agua, ahora estaba convertida en vino. Él no sabía de dónde había venido el vino, pero los sirvientes que habían sacado el agua sí sabían, así que llamó al novio. Y el maestro de ceremonias le dijo, todo el mundo sirve el mejor vino primero y el de inferior calidad después que la gente ha bebido libremente. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales milagrosas de Jesús. La hizo en Cana de Galilea. Él manifestó su gloria y sus discípulos vinieron a confiar en él. Después de esto, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos fueron a Kefarnahum y se quedaron allí unos días. Escojo este pedazo porque aquí es donde inicia el ministerio de Jesús. Y aquí hay bastante secreto. Es hermoso el secreto que hay acá. Porque se había acabado el vino. Nos mandan traer unas linajas de piedra, unas vasijas que les cabían agua de dos o tres cántaros, o sea, como de 20 a 30 galones. Siempre que aparece el número 6, sabemos que se refiere a las 6 emociones. O sea, el 6 es un número muy importante, a pesar de que de pronto la conspiranoia o la gente crea que el 666 es el número del diablo. Bueno, pues, quizás sí. Quizás sí lo sea, pero no en cuanto a un sentido de miedo y de destrucción del mundo, sino por otra explicación que no quiero dar acá. Simplemente que es un número importante el 6 porque se refiere a las 6 emociones. Entonces le presentan esos 6 aspectos, esos 6 midot. Y las linajas están hechas de piedra porque la piedra representa el cuerpo, que está hecho de tierra, y también está en representación del cautiverio del Yetzirah, porque cuando el alma entra en el cuerpo, al principio de la vida es esclava del deseo egoísta del cuerpo. Y ese Yetzirah, esa inclinación hacia el egoísmo, es piedra porque cada vez endurece más. O sea, no quiere ver razones, no quiere entender que el sustento y de que la buena vida le puede llegar por medio de medios metafísicos, sino que se centra únicamente en lo que puede ver en la materia, y sin importar lo que le pongan, se vuelve cada vez más y más duro. Por eso se decía que el corazón del faraón, cuando estaban las plagas, se endurecía cada vez más y más, sin importar los milagros que el mismo Dios le estaba poniendo al frente con las plagas. Y no fue hasta que el nombre Yudkebafkei se le reveló abriendo el Mar Rojo o el Mar de Juncos, y ahí sí fue que se dio cuenta de que Yudkebafkei existía y dijo que tenía que huir de ahí, de la presencia de Yudkebafkei. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, sabemos que esas linajas nos representan en parte a nosotros también nuestra parte emocional, que en el fondo es toda nuestra parte espiritual, y Jesús le dice a los sirvientes que llenen de agua esas seis linajas de piedra. Recordemos que el agua siempre es la Torah, el agua siempre es el conocimiento o el funcionamiento de esta creación, y si le piden que llenen a esos cuerpos de agua, es porque llenen a esos, a ese cuerpo con la Torah. Después el agua se transformó en vino, ya hemos visto, por ejemplo, en el episodio de ayer, el 211, en el cual vimos que Noé creó una viña y se embriagó con el vino, que el vino era el secreto, pues el secreto en este caso tiene que ver con los secretos que hay detrás de la Torah, porque si uno lee la Torah solita, pues es un fruto inmaduro, y de hecho, Rabi Shimon Bayohai decía que el que leía la Biblia tal cual como estaba escrita en la Torah, y la que ella sí como estaba escrita, era un tonto, porque tenía que descifrar el secreto que hay detrás, si no, pues era un texto bastante extraño. Entonces, cuando Jesús transforma esa agua en vino, está implicando que esa Torah ya está desvelada con el secreto que hay detrás, y lo podemos entender mejor cuando, en el versículo 10, el maestro de ceremonias llama al novio y le dice todo el mundo sirve el mejor vino primero y el de inferior calidad después que la gente ha bebido libremente, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora, porque normalmente en las fiestas, al principio de las fiestas, mientras la gente va cogiendo ritmo y demás, le sirven el mejor vino primero, pero ya cuando todos estén como medio borrachos, medio prendidos, les empiezan a servir el vino de peor calidad, porque ya en borrachos, pues cualquier vino les da igual, pero aquí sirvieron el mejor vino después, y ese mejor vino es esa Torah desvelada en cuanto a sus secretos. Y por eso después, versículo 11 dice, esta es la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo en Caná de Galilea. Él manifestó su gloria y sus discípulos vinieron a confiar en él. Este fue el inicio del ministerio de Jesús, este fue como el milagro que inició toda la grandeza y la gloria que Jesús estaba mostrando. Así que aquí hay una enseñanza importante. Nuestro cuerpo que se endurece y que no quiere saber de razones, de que el mundo metafísico existe, que lo puede alimentar, está ahí y es el recipiente de ese conocimiento o esa sabiduría infinita llamada Torah. Y cuando la persona empieza a llenar su cuerpo de Torah y después de un trabajo lo transforma en vino, o sea, despela los secretos, sin importar el momento en el que esté, siempre va a ser un buen vino. O sea, siempre va a ser muy oportuno y va a ser de la mejor calidad sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, etc. Esa es la enseñanza que quería dar rápidamente. Repito, esto no era para que la persona cambie de religión ni nada, es simplemente como para sembrar unas semillitas de replanteamiento. Y si decides continuar con tu cristianismo, que lo empieces a tomar desde un punto de vista más proactivo, desde un punto de vista más empoderado y que entiendas que detrás de ese texto hay mucho más secreto que probablemente tu pastor o el cura de tu iglesia te esté diciendo. Así que nada, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Lamento mucho si ofendí o si dije algo que hería susceptibilidades. Repito, no era mi intención. Si deseas hacer parte de una comunidad como la nuestra, que no está en boga de ninguna religión y tampoco le importa si la practicas, simplemente queremos acceder al verdadero poder metafísico que existe, acceder a intelectos superiores, te invito a pertenecer a la comunidad de la antesala del poder. Para ello, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar o en la descripción del podcast mismo hay dos enlaces. Uno que va hacia un canal de Telegram y otro que va hacia un grupo de WhatsApp. Si bien puedes ingresar a ambos, también puedes ingresar al que te quede más cómodo, no hay lío. En caso de que decidas ingresar a los dos o a uno, pues te damos la bienvenida desde ya. Un abrazo súper caluroso. Si no, pues igual te agradezco mucho tu tiempo, tu interés hasta ahora. Te invito a escuchar los más de 200 episodios que ya están publicados y te invito a seguir pendiente de los episodios que seguiremos publicando. Hazme saber si estos temas te encantan, si no, si de pronto fui muy crudo. En la descripción también hay unos datos de contacto para ello, para que me puedas decir y contactar. Y nada, o sea, llena tu vida del conocimiento y desvela el secreto que hay detrás de ese conocimiento. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como Me puedes seguir, me puedes escribir al privado, preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.